...frente al punto ciego de la letrina a ras de piso. Es hasta las 20.51 con 9 segundos cuando se pasa al punto ciego de la regadera, pisa y se sale hasta las 20.51 con 15 segundos dirigiéndose hacia la cama. A las 20.51 con 16 segundos, el recluso se traslada de los puntos ciegos de la regadera y de la letrina a ras de piso hacia su cama, se acomoda el pantalón y da cuatro vueltas de un punto a otro hasta las 20.51 con 36 segundos.